¿Qué tranza, carnal? Si un vato te canta un tiro porque tiene huevos nomás porque sí, carnal tú no le abras, carnal no te le abras, carnal y ahora si vas con tu morra, dile, cámara, güey dígale cámara, güey dile, cántame las mañanitas, güey porque ahorita que pasó mi cumpleaños no me lo cantaron, güey quiero que tú me lo cantes, güey, pero con voz alta porque quiero escuchar de lo que traes dígale, que venga, bien mi madre, sus cámaras, güey dile nomás espérame tantito dile, que ahora si vas con tu princesa dile, ¿qué tranza, princesa? regálame el último beso porque no sé que este güey si me dé me dé chicharrón y jamás me vas a volver a besar ahora sí, güey, que venga, mi hermanos ahora sí, güey, bien, plándole regálame otro beso, mi amor, porque no me quiero ir sin que me hayas dado el último beso y yo así, hijo de barriato, así y sopas, perico